La vida ahonda a la querella de quien lamenta sus penas. De nada sirve decir nada cuando quien lamenta, lamenta a su niño. Ya no hay palabras que consuelen a quien lo siente. Y hoy mira la cuna de madera donde el niño yace dormido y donde el nicho espera ser su nido. No existe lamento ni pesar que se compare a tal sufrimiento. Es el niño que está ahí adentro, desgarrador y tormentosa pesadilla que no se cree, no se cree real. Pero ahí está, frente a los ojos de quienes lo vieron nacer, reír, correr y jugar. Y hoy está aquí sin poder creer lo que está viviendo. Ya no quiere vivir, no tiene sentido, se ha ido el niño, se ha ido el niño. La vida ahonda a la querella de quien lamenta sus penas. De nada sirve decir nada cuando quien lamenta, lamenta a su niño. Que hoy yace en féretro desconsolado. Nombres en gladiolos lo rodean. Se ha ido el niño tan inocente, tan puro y tan bueno. El alma esponja gastada se retuerce en llanto. Augurio de las noches que hubieran sido, de los juguetes en su cuarto. Clamor de padres y familiares abrumados. La vida se estremece, estremecida del alma que lo siente. Y hoy no puede hacer nada, nada puede, nada puede. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está lo justo? No hay sermón ni oración que lo devuelva. Quiere creer y ya no puede. Y al caminar se cruza con un niño. Y observa a otros tantos jugar. En todos lo ve a él. Lo ve a él. Ironía del destino malparido sin comprensión. Sin sentido no encuentra alegación. No encuentra justificación. Y si bien el padre es como si hubiera muerto, ha quedado muerto en vida. Se fue su amor. Se fue su ilusión. No es justo que te quiten lo que con tu vida cosechaste. No es justo. De tu sangre la misma sangre se ha alimentado. De tu vientre ha brotado. De tus pasos sus primeros pasos. De tu vida se ha forjado. Se ha forjado. Enfermedad que no se explica. Va quitando de a poco la vida. La va quitando. Un sondeo que no se entiende. Agujas y el cuerpo quieto. Tan inquieto por levantarse y no poder. Estar ahí. Ahí postrado. Tan cansado. Sin ganas de nada. Sin ganas de nada. ¿Por qué y cómo sucedió todo esto? Una pregunta que Dios no responde. No responde. Un alumbre que se apaga tras el rocío. Engaño del camino cuando inocentes todos creíamos. Sin saber que el destino nos iba a jugar. La carta menos pensada. Ironía en mucho amor. Incomprensión en mucho dolor es la vida. Una mueca siniestra en una ruta desconocida hacia el destino. Al final, todos los caminos conducen hacia el mismo lugar. Un claro de luna. Un mueble vacío. Un libro lleno de polvo. Una olla rebalsada es el pensamiento. Sangre que circula. Huesos revestidos. Corazón latente. Cerebro neurotransmisor es el humano. Un sol ardiente. Calor de hornalla. Una luz que con un interruptor se desconecta. Pero no se extingue es el alma. De tus pasos. Mira las manos. Mira las sombras. Mira las caras. Y no verás. Más que el mundo es un abstracto recurrente. Pero muy elocuente. Para lo que fuera la ocasión de algún vivo vividor. Golpe eléctrico. Cortocircuito. Una conductividad desde la muerte. La vida honda la querella de quien lamenta sus penas. De nada sirve decir nada cuando quien lamenta, lamenta a su niño. Se ha ido el niño. Se fue su amor. Se fue su ilusión. Se ha ido el niño. Se ha ido. La vida se estremece. Estremecida del alma que lo siente. Y no puede hacer nada. Nada puede. Nada puede. Por siempre vivirá. Dentro suyo. El amor no se ha ido. No se ha muerto. No morirá. Siempre vivirá. Vivirá. Siempre vivirá.